Música Hemos hecho un repaso del pasado, si se quiere Bastante largo, porque ya tengo unos cuantos años Presente, después de esta última publicación que tiene que ver con, a ver como decirlo como que si fueras la oyente de todos esos cuentos que contaron esa gente humilde de lazo El presente es esta publicación, que es lo que se viene seguir escribiendo obviamente cuando dijiste que era el último libro que no iba a publicar yo no te creo No, eso tenía que ver con un momento muy terrible de mi vida familiar O sea que yo tengo una nieta de 15 años en silla de ruedas Y bueno, en ese momento estaba muy afligida porque tenía que ponerle oxígeno por las noches para dormir Entonces estaba, no, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a escribir con esta tragedia? Sí, 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 pero después se me pasó Así que bueno, ahora estoy trabajando unos cuentos largos que tengo para ver si los puedo convertir en una novela Bien, bien, hacemos un repaso de la obra tuya editada ¿Cuántos libros tenés? ¿Cuántos descuentos? ¿Cuántas novelas? Tengo la novela del Fray Mocho, que se llama El tan deseado de rostro Después vino Bajo palabra, de poesía Después vino Cárcel sin límites, que no alcancé a presentarlo porque cuatro días antes se me murió mi nieto Así que le agarró un odio espantoso ese libro Después vino No creas que es de llanto Era todo relacionado con esa vivencia tan atroz que me pasó y que me ayudó a resurgir La poesía me ayudó a resurgir Después de, no creas que es de llanto, a los cuentos Hasta el próximo sueño, que reúne los cuentos de distintas épocas de mi vida Y después tengo este último, que es La infancia está llanando De cuentos también Y bueno, y distinciones un montón, digamos Aparte del Fray Mocho, una cantidad de premios en toda la República Argentina, en certámenes literarios Sí, tengo 30 premios pero yo nunca lo... No me gusta decir mi currículo Porque la gente tiene que valorar lo que lee en la persona En lo que lee No porque tenga 30 premios Está bien, está bien No, no estoy de acuerdo con esa extorsión que se le hace al lector Mirá, tengo 30 premios, ¿viste qué buena que soy? Si no te gustos, sos una bestia Sí, sí, sí Claro Yo sé que hay muchas personas entrañables Como para hacer alguna referencia, pero yo quisiera puntualmente, por lo importante que fue para todos nosotros, tanto humana como literariamente Sí, realmente, una semblanza de la querida Emma Barrandelli Sí, realmente, para mí fue... Yo cuando murió saqué un artículo Porque todo el mundo se reía Madre hay una sola, pero yo tuve dos Porque mi madre, bueno, el lugar que tiene ella no lo ocupa nadie Pero Emma fue mi madre literaria Y yo no me animaba a publicar No me animaba a mostrar lo que hacía Escribía el más tremendo de los secretos, ¿no? Para nada no me animaba Y ella me alentó tanto Yo me animé a mostrarle a ella en la carpeta Bueno, pero ¿cómo la conociste? La conocí cuando se fundó CEGUAY Yo entré a la primera reunión de CEGUAY Y casi me muero ahí misma Porque estaba Elsa, estaba Eise, estaba Emma Y yo dije, ¿qué hago acá yo? Por suerte empezaron a llegar otros olímpicos desconocidos como yo Y más o menos nos pusimos a todos Bueno, pero la cordialidad de ellos Y el deseo de que nos expresáramos a través de la palabra escrita Nos fue conquistando Y bueno, ahí Emma después me pidió la carpeta Yo se la mostré Me alentó Y gracias a ella me animé a mostrar lo que hacía Porque no lo... Bien, pero ¿y cómo fue ese romper el cascarón? ¿Cómo para ella esa reunión de CEGUAY? ¿Hubo una convocatoria personalmente? A toda la gente que escribía Bueno, yo dije, yo voy a ir Nadie sabe qué escribir Ni mi madre sabía qué escribir Pero, este... Bueno, ¿y cómo te animaste? Eso es lo que me lo... Bueno, crié coraje Y dijera, Felipa Me dio, dice, decir Bueno, así como estoy yo Tan desconocida Habrá otra Yo ya tenía 34 años Este... Ya tenía mis hijas grandes Y ya tenía más tiempo para escribir Porque durante la... La infancia de mis hijas No escribí nada Absolutamente nada Este... Pero bueno Este... Enseguida Nos pusimos... Hubo como una afinidad Entre toda la gente que estaba La gente ya conocida Y la gente que recién Se iba a iniciar Una... Un común feeling Este... No, no... No se produjeron Ningunas situaciones Que tal vez me hubieran traumado Al contrario Este... Fueron tan cordiales Y tan comprensivos Con mi timidez Que realmente Les estoy muy agradecida Nadie sabía que escribía ¿Sabés por qué nadie sabía? Porque... Porque... Mi bisabuelo Era un inmigrante italiano Muy trabajador Tenía 7 hijos Tenían una empresa familiar Eran panaderos Y... Bueno Los 6... 6 de sus 7 hijos Trabajaban de solo a solo Y la mujer Trabajaban de solo a solo En la panadería Y entre esa manga De gringos trabajadores Les había salido Un poeta Que no hacía más Que tocar la guitarra Cantar Y escribir Todo el santo día Entonces Se llamaba Juan Rogelio Calo Y... Mi mamá Este... Cuando nos... Bueno Pasó a ser muy mal visto En toda la familia Todavía cuando yo era Chica Y mañereábamos Para hacer alguna tarea Que nos encomendaban Mamá decía Mirá dónde está El tío Juan Rogelio Entonces yo no quería Parecerme al tío Rogelio Mirá qué estupidez Cuánto tiempo Este... Confundí Un talgo tan maravilloso Como un poeta Con un vagoneta Que no hacía nada Y no hizo nada más que eso No hizo nada más que eso Pero Tuvo la amistad De Carlos Mastronardi De... De... Carlos Alberto Álvarez Y yo tuve oportunidad De hablarle a Carlos Alberto Álvarez Y... Él ratificó la vida Ah... Una parte no menor del libro Y creo que digamos Una de las más importantes Es la tapa del libro Porque es la presentación Es el llamador Es... La síntesis De lo que está adentro Podríamos decir Claudia ¿Eh? Sos la ilustradora oficial De la Tuqui ¿Eh? Sí No sé si es por un vínculo familiar Que se siente En la obligación De hacerme Partícipe De su obra O Bueno Realmente Por ahí hay una Este... Una comunión Desde... Desde donde Contamos Las dos El arte Ajá Bien ¿Cómo sería? Este... Bueno Supongamos que Tuqui Haya terminado Su novela Que nos dijo Que está por tratar De comenzar Con unos cuentos largos Que tiene Y sería digamos La otra publicación ¿Cómo comenzamos a trabajar? Y hay algo del comentario Yo generalmente leo Por ahí Las partes que a ellas les parece Que son más representativas De la obra Este... Hay algo de la búsqueda De... De combinar Este... Estas dos corrientes Que... Que vayan Y que se dirija Más o menos Al mismo propósito Pero... Este... Sin dejar De ser Este... Sin... Sin salir De los carriles Por donde estoy Investigando ¿Eh? Tratando de unir Este... Aquellas Este... Pautas ¿Eh? Y... Y encontrar Los encuentros O encontrar Esos puntos Que unen Su... Su literatura Su palabra Con... Con la imagen Bien Bien Y en cuanto A técnica Este... Totalmente libre Digamos Lo que se te ocurra O hay Digamos Este... Alguna predisposición A que sea Va... Figurativo Más pintura Sí, no... Sí, sí, sí Por ahí Este... Hemos conversado Con respecto Este... Yo estoy en una corriente Más bien abstracta Y a ella Y a ella Por ahí Le gusta más Una... Una imagen Más Este... Realista Y figurativa Y bueno Combinamos Este... Ella generalmente Siempre tiene Como una... Como una opinión De lo que le gustaría Que fuera En la tapa A veces coincidimos A veces no Este... Yo también concedo Algunas que otras Figuraciones Este... Pero bueno Realmente tratamos de De no Este... Alterar demasiado Los gustos De cada uno No solamente Tu actividad Está centrada La tapa De los libros De la tuqui Obviamente Bueno Contanos Que estás haciendo Ahora Aparte de tener Digamos Tu trabajo En las escuelas Como profesora De plástica ¿Por qué Lado andás Rubeando? En este momento Estamos Estamos Digo yo Porque siempre Como en comunión Con el grupo Del taller Estamos investigando Técnicas Técnicas Que tienen que ver Con el arte Accidental Ajá Este... O sea Prueba y error Es una experiencia Estamos experimentando Estamos en En probar Este... Nuevas No maneras De expresión Porque son antiguas No son nada nuevo Ajá Pero estamos incorporándolo Lo que hace que para nosotros Sea una Una Un descubrimiento Un descubrimiento Este... Este... Técnicas de De mancha De estampados de papeles Este... Trabajos que tengan que ver Con Con movimientos Continuos Este... Grafismos Hechos con un trompo Este... Y el Ebru Que bueno Ya lo había Habíamos hecho Un taller abierto En el maratón De... De la alianza Sí, ajá Este... Que tiene Una posibilidad ¿En qué consiste Digamos Este... Ya que no podemos mostrarlo Pero... Explicarlo Este... El Ebru Es una técnica Sumamente antigua Es turca Es turca Ajá Y es el antiguo estampado Que tienen los libros En la primera hoja En la contratapa Y... Y... La primera hoja Esa cosa media marmolada De los libros De los libros antiguos Claro Por ejemplo Sí, 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 sí De tapa dura De tapa dura Ajá Que se hace... Se... Se... Pega un papel Sobre la... La parte de atrás de la tapa Y la primera hoja Exactamente Sí, sí, sí Y también el lomo Ajá A veces el lomo O el canto de las hojas Y eso es una técnica Que se hace con este... Con una solución Este... Acuosa Y se dibuja sobre esa solución Que en este caso Es como medio gelatinosa Tiene una superficie Muy cristalina Y... Este... Y sobre eso se dibuja No se dibuja Se... Se tira pintura, ¿no? Pinturas con diferentes diluyentes Con... Trementina Algunas lacas al alcohol Este... Tinta china Y bueno Y eso tiene Un comportamiento Que hace que las tintas se muevan Se junten Se junten Este... Abran Se abran Este... Este... Se rechacen Entonces eso hace que La pintura tenga un espacio Este... Entre medio Donde ahí empezamos a trabajar No, este... Es muy interesante Es muy interesante hacerlo Tal vez el producto Este... No refleja todo Lo... Lo... Sí, lo lindo de hacerlo, ¿no? Ajá Sí, sí, sí Lo lindo sería firmar En el momento que se hace Claro, claro Uno puede pasar días Bueno, pero esto tiene también Que ver con lo otro Que también estás abordando Que es el arte-terapia O son, este... Tareas distintas, digamos En el taller No, sí, sí, sí Creo que en la búsqueda De una expresión Y de la autenticidad De esta expresión Tiene que ver, este... El arte-terapia En donde también se hacen... Es una experiencia Es una experiencia Que tiene que ver Desde dónde se aborda La expresión Este... Con qué mecanismo Uno se comunica Los medios que utiliza Como comunicante Este... Las diferentes situaciones O resoluciones Que uno hace A conflictos que se presentan En la ejecución De un trabajo Este... Y bueno Esto lo estamos haciendo Con Julián Cardoso Este... En donde él está También en una investigación Este... Astrológica Porque también Este... Interviene mucho La energía astrológica Él es astrólogo Y psicólogo Este... Y están Los talleres Cada vez se hacen Más ricos Más... Más... Este... Frondosos En esto de... De conocernos Bueno Tuki Lo trajimos acá Para... Para el quincho Donde vamos a comer Para pegarle el último... Claro El último Golpecito de fuego Ajá Que el fuego Lo hizo el chelo Ajá El chelo Es el guardián del fuego Tendría que ser yo Pero... Por mis raíces Originarias Pero... Bueno Tuki Chelo Claudia Muchísimas gracias Por habernos recibido Gracias a usted Está servido Este exquisito Locro De la vieja No lo has probado así que no podés decirte Pero por lo que se ve La comida dentro por los ojos Este... Este locro De la vieja Manuela De la vieja Manuela Así que bueno Muchísimas gracias Salud 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 Y esperemos volver A probar Una otra receta De la vieja Manuela Tuki Esos pastelitos Que tanto hablaste No, no, no Pero el otro día No me salió Salud Salud Buen apetit No, no, no Si hacía mucho De cambio De aguasador ¿Venís? No, no, no 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 No, no 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 Bueno, la primera vez que vamos a presentar una sobremesa del programa y en realidad nos quedaron muchas cosas por charlar pero una que es interesante para conversar como introducción de lo que vamos a hacer después es hablar un poco de las culturas originarias que tanto te interesan Me interesan mucho Yo sí, en un tiempo creí ser descendiente Después me bajaron los humos porque fui a la parroquia y me encontré a pesar de que mi padre me decía que su abuela era... Indígena Sí, de la zona Yo me siento de alma, así que de todas maneras no cambiaron mucho la zona Bien, escuchame Esto fue algo compartido hace muchísimo tiempo que fue una tirada de versos octosida tuya sobre una historia muy interesante que es la de un cacique de nombre Naiguaibé 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 y los niños huyeron, por eso algunos estamos acá a través de esa mujer Pero en esa batalla, cuando terminó la batalla, se habían tomado prisioneros tres caciques importantes Naiguaibé era uno de ellos Sí El otro era Globillé y el otro Naiguaibé Y bueno, a mí me gustó más el nombre Naiguaibé que escribí esa pequeña historia que vos tuviste la gentileza de... No, 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 la gentileza no, digamos, tuve el atrevimiento y no sé si habrá salido lindo o no, pero... Es que a mí me encanta eso Hay gente que se enoja cuando le ponen música a la poeta y a mí me atracciona eso Me parece muy interesante Sí, bueno, tiene que ver posiblemente con eso que hablamos hoy, ¿no? De ese encuentro entre el poeta y el músico como para lograr, digamos, un cancionero de pertenencia, por decirlo así Bueno, entonces la historia de Naiguaibé que tiene que tener ya... Veinte años Y más o menos, ¿no? La historia de Naiguaibé Es una historia sencilla La de un pueblo ya dormido En los brazos de la arcilla En los brazos de la arcilla Unos pocos renglones Hablan del pueblo caído La crónica es breve cuando Se nombra al que han vencido Se nombra al que han vencido Los borraron de la vida Los borraron de la historia Los muertos no dejan rastros Porque no tienen memoria Los muertos no dejan rastros Porque no tienen memoria No es Naiguaibé el prisionero Los llevan pero él se queda Se queda su corazón Entre las tumbas de Greta No es Naiguaibé el prisionero Los llevan pero él se queda Se queda su corazón Entre las tumbas de Greta La historia de Naiguaibé Es una historia sencilla Que no está escrita en los libros Pero se escribió en la arcilla Pero se escribió en la arcilla Lo llevan prisionero Y es sólo un cuerpo vacío El corazón del guerrero Es tan libre como el río El corazón del guerrero Es tan libre como el río Naiguaibé marcha al destierro Los llevan pero él se queda Se queda con sus hermanos Sepultados en la greda Pues Naiguaibé el prisionero Los llevan pero él se queda Se queda su corazón Entre las tumbas de Greta Pues Naiguaibé el prisionero Los llevan pero él se queda Se queda su corazón Entre las tumbas de Greta Y los llevan pero él se queda Entre las tumbas de Greta Y los llevan authentication No quiero invertir Y lo llevan pero él se queda Y los llevanolas SONOS También se queda su conjunto Que salga tu fortuna Ciudadanos Y los llevan Que salga tuylene Que hay focused Que haya un beso El sello michaibé es Bueno, esto es tradicional Un pan casero Para acompañar El asado El flocro siempre lo hago yo, si es la receta de Manuela así como lo hacía ella perfecto, y ahora vi unos datos interesantes cuando lo estabas cortando que le ponías pedacitos de manteca para que no se seque en la parte superior ajá, después es harina común, 4-0 4-0, levadura un poco de manteca, ella le ponía grasa yo le pongo manteca por más maricona pero ella le ponía grasa de cerdo grasa de cerdo por la poesía y la música y por la cocina por el pan y el vino salud y y y y y y Gracias por ver el video.